Volvemos a emocionarnos, volvemos a unirnos como antes, volvemos a vivir una fiesta de color y alegría en la plaza de Paraná. Porque este 7 de octubre vuelve la fiesta de María del Rosario. Ella quiere encontrarte, quiere reconocerte a su paso. Desde las 9 de la mañana, María del Rosario sale a recorrer las calles de Paraná y quiere derramar las gracias con su paso. Salgamos todos a su encuentro. Por la tarde, celebramos juntos en la plaza primero de mayo, porque queremos sentirnos familia, porque queremos reconocernos como unidad. A las 18, Santa Misa en el atrio de la Iglesia Catedral, el 7 de octubre. Volvemos a la Casa de María para celebrar, es fiesta única. Podés conocer el recorrido de la caravana en www.arsparan.org.ar El evento será transmisión multiplataforma del área de prensa del Arzobispado. La Casa de María del Rosario.